Petrica, la joven lechera, se levantó aquella mañana más alegre que de costumbre. Hasta entonces, sólo había correteado por los campos y jugado con sus muñecas. Pero aquel era un día distinto a los demás. Y tú que pensabas que eras dos hombres dejando una persona, no impones un hombre escondido en la zona. Y tú que pensabas que eras que eras desplazar las solo también. Bien, si no verás desplazado y hasta que eras un desplazado, NO irán presionando a los hombres. sollte más en silencio, often tiempo más vivirán con tus miedos. Cuando se siente más, subir en silencio y al tiempo vamos a vivirán con tus miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ...... ...... ...... ...... ...... Gracias por ver el video. Nosotros somos muchos más, pero sigue sin pasar, sigue sin pasar, y no pasarán, y no pasarán lo que nosotras amas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.